Hola, buen día. Sí, prácticamente nosotros acá los comerciantes acá de la terminal de OVNI estamos en fase 1 como fue desde el 19 de marzo porque no hubo ningún tipo de reactivación y hoy vemos como un horizonte lejano hasta ahora no hemos recibido ninguna información de que se reactive de nuevo el transporte lo que es media y larga distancia como todos nos hemos informado por los medios de que a nivel nacional es como que estarían habilitando pero yo creo que ahora se viene una discusión lo que es provincial, interprovincial para diagramar lo que sería el transporte de media y larga distancia. ¿Cómo están los negocios en el interior? ¿Y cuántos son los locales? Y la situación de los comerciantes hoy es bastante seria y crítica porque ya con solo el tema de la inflación de nosotros cuando cerramos el último día que estuvimos trabajando acá en la terminal el dólar estaba 80 pesos y hoy tenemos un dólar de 170 pesos así que la situación es bastante complicada porque encima tenemos muchos productos que tienen fecha de vencimiento corto que hoy tenemos una pérdida de capital aparte de no estar facturando y que la deuda que tenemos todos como comerciantes vaya cada vez agigantándose. Bien, gracias. ¿Qué genera esta posibilidad de apertura del servicio de media y larga distancia en cualquiera de sus formas? ¿Cómo le va? Hola, buen día. No, a mí me parece que es muy poco lo que se puede llegar a mover por lo que salió en los medios que únicamente va a ser únicamente para el personal de salud y el personal de seguridad y con un protocolo muy, muy estricto o sea que aparentemente los colectivos incluso creo que van a ir viajando con la mitad de los pasajeros cosa que alguna vez hemos conversado con los dueños de las empresas que siempre se resistían a eso por el tema del costo del colectivo porque salir con el colectivo ponerlo en la calle pagar el combustible pagar los empleados y vender la mitad del pasaje también lo vemos muy difícil que se pueda reactivar enseguida pero igual por lo que aparentemente salió ahora va a ser únicamente para el personal de salud y de seguridad nada más y es muy poco lo que se va a reactivar eso o sea no vemos mucha salida a este problema que tenemos que hace el 19 de marzo que prácticamente acá no entra nadie a la terminal gracias en cuanto al futuro ¿cómo van a ser? porque si bien han podido abrir parece un centro comercial pero prácticamente vacío porque entra muy poca gente ¿cómo van a ser de acá al futuro? y no se le ve un muy buen futuro como que va a continuar todo muy similar a como está ahora y bueno y a esperar toda una incertidumbre estamos pasando en este momento gracias gracias muy amables gracias a todos